1, 2, ¡Ánchale San Diego! 2, ¡Tiebal! 2, ¡No sé! 3, En子 Sloan 2험 Ven a chismos que no son ciertos Hoy salgo con quien ando, con quien amo ¿Qué te importa de mi vida? Si yo no le hago, te lo digo a nadie Que no eres tú para vestirte ¿Cómo vivir? ¡Qué chingados eres tú! Vivando que vence la gente No es mi vida y es hora Si sigo vivando que vence la gente Vivando que vence la gente Y así que me vale, vale, vale ¡Qué chingados eres tú! ¡Qué chingados eres tú! Si no te vienes no comprendes ¡Qué chingados eres tú! ¡Qué chingados eres tú! ¡Qué chingados eres tú! ¿Qué chingados eres tú? ¡Qué chingados eres tú! de mí, en mi vida, soy así, cuando te pienso en apéndeme, en mi vida soy así, y en mi vale, 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 vale todo, no lo oigo, vale, 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 vale todo, no se piensa en mi vida, vale, 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 vale ¡Vamos! 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 Y el padre, 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 tengo Y el padre, padre, me va a bajar Yo, el padre, me va a bajar Y el padre, padre, me va a bajar ¡No me voy! Gracias por ver el video.